Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás Será mejor que andar corriendo, levantar vuelo Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo y volar por cada vez más lento Sé dedicar y esperar, dame tiempo para darte Todo lo que tengo Sé dedicar y esperar